¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva edición de El Verbo. Recuerden que ahora, aparte de YouTube, pueden escucharnos a través de Spotify y Spreaker. Búsquenos como El Verbo. La figura del demonio, de la tradición cristiana, se ha terminado convirtiendo en una figura casi parodiable, que no corresponde para nada y exactamente con lo que dice la Biblia, la cual cita a Satanás unas 36 veces y al diablo unas 33 veces aproximadamente. La propia Iglesia Católica considera este tema poco agradable y no suele detenerse a hablar mucho de ello. La palabra demonio, o daemon, procede del griego demon, que significa genio, un ser sobrenatural, descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo. Así y todo, la connotación negativa fue algo que distintas religiones de Oriente Medio fueron añadiendo al concepto de daemon con el paso de los siglos. En el Antiguo Testamento, al adversario de Dios se le llama Satán, que significa literalmente enemigo u opositor. Pero es más adelante cuando Satán ocupa en la narración el puesto del antipoder frente al Dios Creador, aunque la existencia de este antipoder se intuye ya en el Génesis. En el Nuevo Testamento, a Satán se le nombra como Diablo, que viene del verbo griego Diabalo, que significa acusar. Otros apelativos que recibe Satanás son Lucifer, por su parte, no está mencionado en el Antiguo Testamento, no al menos directamente, significando estrella de la mañana o el que lleva la luz. Según los textos del renombrado exorcista Gabriel Amorth, Lucifer sería el nombre propio del segundo demonio, en importancia en la jerarquía demoníaca. No obstante, para el cristianismo, Satanás y Lucifer son la misma persona. Según la tradición cristiana, Lucifer representa al ángel caído, ejemplo de belleza y sabiduría, a quien la soberbia le condujo a la obscuridad. En consonancia con el pensamiento de Santo Tomás, el pecado de soberbia consistió en pretender obtener la bienaventuranza sobrenatural no como un don gratuito de Dios, es decir, por su gracia, sino por sus propias fuerzas. Desde su rebelión, en la que arrastró a un tercio de los ángeles, según Apocalipsis 12.4, es denominado el adversario de Dios. Si bien designar a Lucifer como Satán es una creencia cristiana procedente de una exégesis particular por parte de los sacerdotes de la iglesia católica, sobre todo de un pasaje de Isaías, concretamente el 14 del 12 al 15, en donde dice, ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las altas nubes. Seré semejante al Altísimo, pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Este texto lo escribió el profeta Isaías para celebrar la muerte del rey asirio Sargón II. La referencia al rey como Lucero, hijo de la aurora, fue entendida por los traductores de las escrituras como una alegoría al diablo. En el cristianismo, ambos conceptos son hoy similares, con la diferenciación generalizada de que Lucifer es el nombre del príncipe de los demonios, antes de su caída, y el nombre de Satán, el que adoptó, tras su caída. Pero, ¿por qué se menciona a Jesús también como lucero de la mañana? Jesús es mencionado en varios versículos como la estrella o el lucero de la mañana, como así sucede en Apocalipsis 22.16, en donde dice, Yo, Jesús, soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero todo se debe a una reinterpretación posterior, cuando los autores cristianos del final del siglo I, o del primer cuarto del siglo II, emplearon lucero de la mañana. Aún no se había asociado ese sintagma con el diablo. No hay el menor motivo de asombro o de desdoro al leer estos textos cristianos, porque los autores del Nuevo Testamento jamás comparaban el lucero de la mañana con Lucifer o el diablo, que el fin y al cabo solo significa el portador de la luz. ¿Y cuál será el objetivo del demonio? se preguntarán ustedes. Un ritual de exorcismos promulgado en 1998 incluye un resumen de la doctrina sobre Satanás de la Iglesia Católica, que explica que entre las criaturas angélicas al servicio del plan divino aparecen algunas caídas, llamadas también diabólicas, las cuales, opuestas a Dios y a su obra y voluntad salvífica cumplida en Cristo, intentan asociar al hombre a su propia rebeldía contra Dios. El objetivo del diablo es seducir con mentiras a todo el mundo y hacer la guerra a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Su fuerza se manifiesta como poder de las tinieblas, puesto que odia la luz, que es Cristo, y arrastra a los hombres hacia sus propias tinieblas. El intento del maligno es impedir que vivamos para Dios, según Romanos 14.8 ¿Y por qué Dios permite la existencia del demonio? El demonio y los demonios no son males absolutos, sino son seres que tienen una raíz de bien, recibida de Dios, pero radicalmente distorsionada por un acto libre que los colocó irrevocablemente en una posición de rebelión contra Dios. Satanás no es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser un espíritu puro, pero sólo una criatura. No puede impedir el avance de Dios. El hecho de que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien. La idea del demonio como un ser hermoso es señalada por el profeta Ezequiel, que destaca la belleza y perfección de este querubín grande. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, lo cual no significa que su hermosura sea física, no cuando se trata de un ser inmaterial, es decir, un espíritu. Para la religión cristiana, su forma es la de un espíritu que en la filosofía griega, luego heredada por los cristianos, se traduce como un ser que no depende de la materia, ni en su existencia, ni en su actuación. La vinculación de Satanás con el macho cabrío, cuernos y rabo incluidos, deriva probablemente de que la cabra solía ser un símbolo de fertilidad y perversión en la antigüedad. Sin ir más lejos, una deidad adorada en la antigua Babilonia, llamada Baphomet, era representada con una cabeza barbada y con pequeños cuernos. Y lo mismo ocurre con el dios Pan de la mitología griega o con los faunos en la mitología romana. Asimismo, la cabra es una forma de confrontación con la idea del Cordero de Dios. Eso sin olvidar, que los demonios adoptan diferentes formas del animal en la Biblia. Langostas, osos, escorpiones, dragones, leones, a lo que se suma la larga lista de animales tenidos por demoníacos a lo largo de los siglos. Gatos, serpientes, dragones, moscas, cabras, búhos, ratas, gallos, etc. En el Génesis, se escribe al ser representante del antipoder como un leviatán. Esto es, una bestia marina del Antiguo Testamento creada por Dios y en el Apocalipsis Satanás tiene forma de un dragón rojo. El número 666 o 666 se suele identificar con el diablo o con el anticristo porque el último libro de la Biblia habla de una bestia de siete cabezas y diez cuernos que sale del mar y que lleva un nombre en forma de número. 666 Esto según Apocalipsis 13 del 1 al 17 Hay que recordar aquí que el significado en la antigüedad del número 6 es el de imperfección por faltarle una unidad para la perfección del número 7 de modo que el número 666 representa la imperfección llevada hasta el extremo. Y a todo esto ustedes preguntarán ¿existe alguna religión que adore al ángel caído? El yacidismo es una religión del Oriente Medio que se remonta al año 2000 a.C. y que cuenta con cerca de 700.000 miembros la mayoría en Irak. Este credo adora a Malak Taús el ángel caído que dirige a los arcángeles y a menudo está representado por un pavo real lo que le ha valido la vinculación por los cristianos y musulmanes con Satanás o Lucifer. No en vano la veneración hacia Malak Taús que nació de la iluminación del Ser Supremo sigue siendo motivo de muchos interrogantes dada la personalidad rebelde orgullosa e incluso tiránica de este ángel. En conclusión existen muchos mitos sobre quién es Satanás y quién es Lucifer y aún entre los conocedores estudiosos de la Biblia y los doctos de teología existen acalorados debates entre si son o no la misma persona. Lo que sí es un hecho es lo siguiente así como la obscuridad es la ausencia de luz o el frío es la ausencia de calor el mal es la ausencia del bien y el creador es el digno representante de todo lo que es el bien. Dios no creó a los ángeles caídos o a los demonios Dios solamente creó ángeles y ellos tuvieron la elección de convertirse en demonios al seguir el camino del mal o mejor dicho caminar hacia el lado de la ausencia de Dios. Bien amigos y buscadores de la verdad realmente agradezco el tiempo que han dedicado en ver este video el cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido regálame un buen like y suscríbete a mi canal recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una breve notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Por cierto no olvides visitar la página web oficial de El Verbo www.elverbo.org en donde encontrarás excelentes artículos de lectura exclusivos para buscadores de la verdad. No lo olvides www.elverbo.org Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.